La cotización de Banco Popular dibujó ayer una magnífica figura. El alto volumen negociado y el cierre por encima de los máximos de las cuatro últimas sesiones confirman el final de las caídas del corto plazo y la continuación de las alzas para las próximas jornadas que podrían extenderse hasta el nivel de los 5,63 euros, máximos de lo que llevamos de 2014. No sería mala opción posicionarse en estos niveles en la compañía situando un stop loss en los 4,76, mínimos del pasado lunes. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que es una señal de fortaleza que da solidez a la tendencia alcista del medio y largo plazo.